Oye bro, te voy a contar la historia, nuestro planeta está en peligro y todo es culpa de ellos que se vendieron. No seas cómplice y escucha. Estamos dentro de un mundo a punto de explotar, como una olla a presión no podremos aguantar. Estamos hasta escopete de tanta falacia, esa mentira que ustedes siempre llaman democracia. No me importa su opinión porque siempre están mintiendo, su política es absurda, no les creo ningún cuento. Ustedes que siempre a espaldas de la gente les importa un comino, también roban, también mienten. Los imperios de la cuna hasta la tumba son todos codiciosos que hasta la verdad ocultan. A la gente reprimen con sus absurdas doctrinas, a los medios censuran, manipulan y dominan. Y por si fuera poco, algunos todavía les creen, siempre muy convencidos que harán todo lo que pueden. Pero no saben que ellos siguen con ese modelo tan antiguo y tan ambiguo que nadie puede entenderlo. Esta nunca ha sido dictadura, señor. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos de atrás. Desde los tiranos hasta los falsos gobiernos, están sembrando en su pueblo un martir eterno. Aunque se han acabado los días de dictadura, los gobiernos de hoy siguen haciendo de las suyas. No han pensado en tomar al toro por las astas, aprueban leyes que para nosotros son nefastas. Quieren vernos como sucumimos en este sistema, ya que nunca dan la solución a todos los problemas. Los gobiernos hacen lo que les conviene, no les importa el pueblo si no sus intereses. Han vendido sus países a las transnacionales. Nos dejaron en la ruina sembrando todos sus males. Y por si fuera poco, aparte de su hipocresía, se han atrevido a regalar nuestra soberanía. Ahora nuestros derechos se están viendo reprimidos. Soclamando nuestras libertades dentro del abismo. Nuevas oportunidades para nuestros exportadores, incorporando productos que habían quedado fuera de acuerdos previos suscritos con los países miembros del TPP. Los sectores beneficiados serán especialmente agrícolas, agroindustriales y forestales, con el consiguiente efecto positivo en el empleo de estos sectores. Nosotros hace 12 años tenemos un acuerdo bilateral con Estados Unidos y entre medio, desde entonces a la fecha, hemos negociado bilateralmente también con cada uno de los miembros de este nuevo acuerdo que es el TPP. Sin embargo, lo que hay ahora es que muchas veces en las negociaciones bilaterales, yo no obtengo todo lo que quisiera. Con el acuerdo transpacífico, se abren diversas oportunidades para el crecimiento y la diversificación productiva de nuestra economía. Por ejemplo, se incrementarán las oportunidades para que las pymes participen activamente de los beneficios del comercio internacional. En las redes de internet sabemos todo lo que pasa, sin embargo, por causas injustas quieren censurarlas. Pues para los gobiernos somos ciberdelincuentes con solo descargar, subir o ver lo que hay en frente. Si ellos firman los tratados del libre comercio, habrá otra dictadura, se da un gran retroceso. No quieren ni analizar lo que esto significa, ni menos se preocuparon de leer la letra chica. También el medio ambiente podrá verse afectado, no habrán energías limpias, sino todo lo contrario. La salud y la educación serán privatizadas y las páginas de internet también serán cerradas. A las corporaciones no les interesa el pueblo, sino solo enriquecerse con montones de dinero. Quieren que este silencio se propague por el mundo, sin derechos y arreglando los planes de un buen futuro. Vamos gente, no se queden ya dormidos, porque un pueblo muy unido jamás será vencido. Ya lo dijo alguien que está en nuestro subconsciente, la canción que es valiente es canción para siempre. Oye, no dejes que hagan de su codicia, de ti depende frenar toda esta injusticia. Pues cuando su imperialismo les diga, I want you, estaremos preparados para decirle, fuck you. Ya, 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 ya Las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada será también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Gracias. 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 Gracias.